La Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol, tomó conocimiento de los libertadores de Roblox, lamentablemente se enojaron y exigieron que se cambiara el nombre Libertadores, logotipos y otras referencias por derechos de autor, debido a esto, la competencia tuvo que cumplir con los requisitos de la Conmebol para evitar problemas, y ahora se llama Copa Roblox, la competición en sí continúa con normalidad según el calendario. Copa Roblox